¡Adiyoutubes! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Techo y Home, bueno, a ver, hoy os voy a enseñar un producto nuevo, os voy a enseñar esta cera caliente, cera caliente en tarro de microondas, de Mercadona, vale 3,50 euros, ¿de acuerdo? Como veis es económica, o sea, es bastante económica porque lleva 250 gramos de cera, dos toallitas con aceite postdepilatorio triple efecto, que eso quiere decir que es para los restos de cera, que te pueden quedar en las piernas, axilas y demás, pues tú puedes utilizar esas dos toallitas que vienen, una espátula y el producto de instrucciones, bueno, instrucciones tienes por todos lados, tienes una instrucción pequeñitas, unas grandes y en la caja por todos lados, vale, ¿qué me pasó? Bueno, yo utilizaba la cera caliente de Mercadona, pero la cera caliente de placa vitrocerámica, ¿de acuerdo? Creo que con todo el sentido del mundo lo que ha hecho Mercadona ha sido cambiar una cera de vitrocerámica por una de microondas, ¿por qué? Porque la mayor parte de la población tiene microondas y placa vitrocerámica, sin embargo, no tiene todo el mundo, ¿vale? Simplemente creo que ese es el cambio. Sí que creo que esta es, que la otra cera era un pelín mejor, que arrancaba un pelín mejor el pelo, pero bueno, esta también está súper bien, calidad-precio está muy bien, ¿vale? 3,50, ¿vale? Lo primero, los ingredientes de la cera, las toallitas, no llevan catón, ya sabes que usa el gic al catón, el catón Cg, entonces no puedo utilizar ningún producto que lleve ese conservante, con lo cual no lo lleva, ¿vale? Si tenéis alguna tipología, ya sabéis, aquí los ingredientes, lo miráis. Bueno, os voy a enseñar lo que hay dentro de la cajita, y lo que hay dentro de la cajita es, en primer lugar, estas pedazos de instrucciones, que ahora os salen un resumen rápido, porque madre mía de mi vida, todo lo que viene, eso, las dos toallitas, o depilatorias, que aún no las he utilizado, os aconsejo que las utilizáis, sea el día que os depiléis, por ejemplo, las piernas enteras, que es cuando más os vais a agradecer, porque esto una vez que las has abierto, luego ya, si lo guardas, se te va a secar, o va a perder los tres efectos, que es el limpiar, el calmar, y el retardar, con algunos productos que lleva el crecimiento del vello, ¿vale? Luego tenemos estas mil instrucciones, que son las que podríamos tener a mano, para mirar lo que necesitamos saber antes de depilarnos, y aquí también lo mismo, estrucciones por todos sitios, es que está puesto por todos lados, ¿vale? La espátula, que veis que está usada, ¿vale? Está bastante bien este tamaño, a mí me gustó, para hacerme el lado superior, y la cera, que se ve que está usada totalmente, ¿vale? Esto es lo que llevaría la caja, por 3,50 euros, en Mercadona, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que la cera con microondas conlleva más riesgos, ¿vale? Entonces, te lo pongo en rojo, cuidado con el calentamiento, no sé qué, bueno, ves esto y ya te pones nervioso, y dices, uy, esto yo no voy a usar, que esto es peligroso, bueno, no es peligroso, es peligroso si no lo utilizas bien, si sí que es lo que te ponen las instrucciones, no tiene por qué pasar nada, yo os voy a hacer un breve resumen de lo que tenéis que saber para depilaros con esta cera, ¿vale? Luego os mostraré en vivo, digamos, en directo, cómo me depilo yo con esta cera, cómo la caliento y demás, ¿de acuerdo? Vale, las precauciones, que leas las instrucciones, que lo calientes solo en microondas, lógicamente, mantener el producto alejado de los niños, no aplicar en ancianos, ni en personas diabéticas, ni en personas con problemas de circulación, ¿vale? Si tienes muchos problemas, muchas varices en las piernas, no te aconsejamos utilizar cera, pero no esta cera, sino ninguna cera que pides de la piel, ¿de acuerdo? Eso lo sé porque ya sabéis que tengo estudios de estética y la asesoría de imagen personal, por lo cual, por eso, esas cosas yo las sé, ¿vale? No aplicar en pieles irritadas, con heridas, hinchadas, con granos, llagas, bueno, eso es con esta cera y con todas, ¿de acuerdo? No ingerir, lógicamente, no la comáis. No utilizarla 24 horas después de haber tomado el sol, ¿de acuerdo? Y pone, después de la ducha o baño, tampoco. No sé si, lo de la ducha o baño no sé si se refiere a que tienes la piel caliente, entonces va a estar más sensible al calor, eso la verdad que nunca lo había oído y no sé por qué es. El sol sí, el sol sí, si has tomado el sol, te puedes irritar toda la piel, si no esperas un par de días, ¿vale? Evitar contacto con los ojos, es lógico, antes de utilizar, consulte con un dermatólogo, hombre, eso lo veo excesivo, eso sería si tienes algún problema de la piel, alguna alergia o algo, bueno. Vale, el test, aquí pone que te aconseja hacer un test, de aplicarte una pequeña cantidad, esperar 24 horas y te hace reacción o no te hace reacción la piel. Este consejo es válido para este producto y para cualquier producto cosmético nuevo que vayas a utilizar, es lo que se aconseja siempre. Que lo hagamos o no, eso es otra cosa, pero con cualquier producto tendréis que hacer eso, el aplicarlo es una pequeña cantidad y a de los 24 horas ver si ha ido bien o si ha pasado algo, has tenido alguna reacción o no, ¿de acuerdo? Vale, pone, si no tienes experiencia de la depilación con cera, es recomendable empezar por la zona de depilación de las piernas. Pues mira, no... Empieza a depilar zonas más sensibles a la cera, tales como cara, axilas o bikini, cuando haya adquirido suficiente experiencia. Vale, yo voy a empezar por la cara, por el labio superior. Me imagino que lo dirá, porque las piernas al final es una zona que la piel, esta piel es mucho más sensible que la de las piernas, es más fina y la de las piernas es una zona más grande, en la que no se te puede caer la cera ni equivocarte fácilmente. Pero yo os voy a enseñar que fácil es hacerse en labio superior, o sea, no tiene ningún problema. Vale, no utilice, esto me interesa explicaroslo, ni en nariz, ni cejas, orejas, pecho, ni zona genital, ni perianal. Vale, no se utilice en esas zonas. Me imagino que las cejas, no sé por qué será, pero yo las cejas, me parece raro que si se puede utilizar el labio, no se pueda utilizar las cejas. Pienso que es porque las cejas, al final, si no controlas mi la ceja, se te puede caer por todas las pestañas, bueno, y se puede liar una gorda, con lo cual, por eso creo que no lo aconsejan. No creo que sea por la piel, pero bueno, si pone eso, será por algo. No utilice este producto para de pilar vello o facial masculino, como barba o bigote, ¿vale? Apto para mujeres embarazadas, o sea, lo pueden utilizar para mujeres embarazadas. Y él pone que es normal que tengas la piel tirante durante 24 horas, que si durante 24 horas, al pasar 24 horas, sigues tirando, entonces vayas al médico, porque puede que te haya hecho alguna reacción, pero vamos, que todo esto es todo el rato lo mismo. No utilice desodorantes ni cualquier otro producto en base alcohólica en las zonas depiladas durante 24 horas a la depilación, y no os ponga la piel depilada directamente al sol durante 24 horas siguientes a la depilación. Eso es con esta cera y con todas, ¿vale? Preparación del producto, calentamiento de microondas, ¿vale? Lo que tenéis que saber es que cuando metéis la cera no tengáis la espátula dentro de la cera, o sea, esta espátula que no hay que meterla en microondas. El producto, la cera, nunca se pone en el medio del microondas, sino en un lateral, luego os lo mostraré todo. Que observe todo el rato el calentamiento de la cera, que no se sobrecalente la cera, quiere decir, a ver, esto va todo con tiempo según la potencia de microondas, os voy a enseñar dónde mirar la potencia del microondas lo primero, para saber cuántos segundos hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Según lo que os comentaba, la potencia del microondas es más tiempo o menos. Si es de 1000 vatios y el envase está lleno, porque también influye si el envase está lleno o no, todo eso te indica las instrucciones. Si el envase está lleno, 50 segundos. Si es de 800 vatios, 60 segundos. Y si es de 600 vatios, 70 segundos. Está aconsejado que con un cronómetro yo voy a utilizar este móvil, voy a poner 70 segundos porque mi microondas es muy flojito, tiene poca potencia, y ya está. Voy a utilizar esto, ¿por qué? Porque mi microondas no es digital. Si tu microondas es digital, simplemente pon los segundos en el propio microondas. El mío es un microondas muy simple de ruleta, con lo cual voy a utilizar el móvil. Podrías mirarlo en el segundero de la cocina y contar simplemente. Pero bueno, lo importante es que lleves la contabilidad de segundos exacto. Siempre calentar de menos es mejor que de más, ¿de acuerdo? Si tú calientas de menos, sale dura, la calientas un poco más. Pero si te hierve, ahí es cuando puede haber un problema. No se debe abrir la puerta del microondas. Tú calientas, por ejemplo, a mí me calientas 70 segundos. Caliento 70 segundos y una vez que ha calentado 70 segundos, espero un minuto para abrir el microondas, ¿vale? ¿Por qué? Yo creo que la razón es que si está muy caliente, puedes vivir y explotar, ¿vale? Que no os imaginéis ahí, pero hay que tener unas precauciones. Siempre es mejor calentar de menos que de más. ¿Calentáis de menos? Bueno, pues ahora calento un poco más. Pero si te pasas de calentar, puede haber un problema. Si vosotros cuando os hacéis la cera, me veis y está muy líquida, es líquido, lógicamente no se os ocurra tocarla porque os va a quemar, ¿vale? La textura de una cera tiene que ser melosa, como miel. Tiene que tener una textura que luego os enseñaré. Si la cera veis que está totalmente dura, que es bastante dura, y no vais a poder extenderla, tampoco está bien. Así tampoco la podéis utilizar. Si observar algún comportamiento anómalo durante el calentamiento, como deformación del tarro, apagar el microondas inmediatamente y no tocar el producto hasta que se haya enfriado, ¿vale? Es todo porque no te quemes, ¿vale? Controlar el tiempo de calentamiento con un reloj digital. Si su microondas no es digital y tiene temporizador analógico, debe controlar los tiempos de calentamiento con otro cronómetro más preciso, ¿vale? En mi caso, el móvil. El incumplimiento estricto de los tiempos de calentamiento puede llevar a hervir la cera y hacerla rebosar o derretir en el envase y, por consiguiente, estropear su microondas. Vale, todo esto te pone, bueno, es un poco, para mí, exagerado, pero bueno, lo ponen así para que lo tengas en cuenta. ¿Dónde se puede aplicar esta cera? En axilas, zona bikini, labios y piernas, ¿vale? O sea que tienes bastante amplitud. Para el veranito esta cera va bien, porque te puedes hacer axilas, piernas, bikini y el bigote, pues ya te quitan las cejas con las pinzas y listo. Bueno, luego más indicaciones que, bueno, se lo podéis leer vosotras, pero yo os estoy diciendo así lo más interesante, lo más importante, por si os decidiráis a comprar la cera porque no la tenéis. Vale, estas estrucciones pequeñitas nos irían bien para hacer, para leerlo rápidamente. Lo que hay que hacer, vale. Como ya os he enseñado los productos, lo que os voy a enseñar ahora es cómo calentar la cera y voy a proceder a depilarme después para que veáis cómo se hace la depilación. Bueno, este es mi microondas, es un microondas muy básico, tiene poca potencia. Lo primero que os voy a enseñar es cómo mirar la potencia de vuestro microondas. Muchas veces creemos que las sabemos, pero hay veces que no tenemos bien los datos en la cabeza, así que os aconsejo que miréis previamente la potencia. Vale, aquí claramente veis 700 vatios. Aquí lo tenéis. Esta es la potencia de mi microondas, con lo cual miraremos ahora la guía que viene. Vale, 600 vatios son 70 segundos. 800 vatios son 60, bueno, pues voy a hacer 70, porque lo he utilizado otras veces y sé que al final voy a tener que calentar los más de 70, pienso yo. Vale, abro microondas, meto la cera sin la espátula dentro y colocamos aquí, nunca en medio, siempre en un lateral, ¿de acuerdo? Vale, como el mío tiene ruleta y no es digital, lo que voy a utilizar es este cronómetro, ¿de acuerdo? Vale, pues le voy a dar el cronómetro y entonces vamos a tener que esperar 70 segundos, ¿de acuerdo? Como si fuera de 600 vatios, en este caso es de 700, pero bueno, vamos a esperar 70 segundos y vamos a ver qué textura tiene. Ya sabéis que una vez terminados los 70 segundos, hay que esperar un minuto con la puerta cerrada, por si se hubiera sobrecalentado, es verdad que según vas usando la cera, vas tirando cera, con lo cual cada vez hay menos cantidad y hay que calentarlo menos tiempo, que eso en las instrucciones largas lo pone claramente, ¿de acuerdo? Eso, hay que observar dentro cómo está la cera, cómo se va calentando, estamos en 40 segundos. 45, 40 y... bueno, ya lo veis, ya lo veis claramente, vamos a esperar hasta los segundos. 70 segundos, a ver con qué textura sale. Una vez que haya pasado 70 segundos, esperamos el minutito. Llevamos 60 segundos y ahora va a hacer... Tras esperar un minutito, con la cera dentro del microondas, vamos a proceder a sacarla. Vale, vamos a ver qué textura tiene. Bueno, no se ha derretido toda la cera, pero con esta cera para hacernos el labio superior sería suficiente. Pero ya veis que por aquí está dura, con lo cual tendríamos que calentarla bastante más para depilarnos las piernas o las axilas, por ejemplo. Mirad, esta es la textura que tiene que quedar para depilarnos lo que sea, el labio superior, las piernas o lo que sea. ¿De acuerdo? Vale. A ver, lo primero, la zona que vamos a depilar, limpia y seca. Si tú tienes restos de maquillaje, de crema y demás, no se va a perder bien la cera y no arrancará bien el pelo. ¿Vale? Yo me limpio con alcohol. Creo, he creído leer las instrucciones que no sé si no hay que limpiarlo con alcohol. Antes o después, no lo sé. Vosotras, por si acaso, limpiaros como queráis. Yo lo hago así, de siempre, para que la zona esté bien sequita. Bien limpia, es que si no, no saldría bien la cera. Vale, me limpia bien. Lo podéis limpiar con esto, con un clínex, con lo que queráis. ¿Vale? Al final, que quede bien sequito, no tengáis cremas ni nada. ¿Vale? Voy a coger, voy a proceder a coger la cera. Tiene que ser una capa gruesa. ¿De acuerdo? La dirección, de en medio hacia afuera, en medio hacia afuera. Una capita gruesa, para que luego podamos tirar bien. ¿Vale? Aplicarlo suavemente. Así. Dándole vueltas, ¿vale? Para que no se les caiga la cera. Cuando esté ya prácticamente seco, casi todo, estiramos bien la piel y tiramos. Hay que me pegarle un poquito, pasa nada. Ya está. ¿De acuerdo? Y esto simplemente se desecha la basura. Hemos hecho un lado, vamos a hacer el otro. Vale, lo mismo. Cojo la cera. Y aplico hacia en medio y la extiendo. Ya sabéis, capa gordita. Para luego, sacarlo fácilmente. Estiramos la piel, para no hacernos escabechinas. Y comprobamos que se esté secando, ¿vale? Esto todavía está... Tiene... Está muy... No está seco, vamos. Ahora. Estiramos y... Así. Vale. Lo mismo, desechamos. Un consejo que os doy yo. Que esto no lo hice en ningún sitio. Si os quedan pelitos pequeños, que suelen quedar siempre alguno, para hacer el último repaso hay que hacer el contrario. De aquí hacia aquí. Porque puede ser que no se haya arrancado el pelo porque no está totalmente hacia esta dirección. Igual va un poco hacia esta dirección, con lo cual tenemos que cambiar la dirección de la depilación. ¿Vale? Siempre alternando. Si haces este lado, luego este, luego este, luego este. Porque si repites dos veces en el mismo sitio, te quemarás mucho la piel. Notarás mucho calor. Ahora, lo mismo, capa gordita, extendemos y... Ay, a ver si puedo. Ya está, estiramos la piel y estiramos. Y así, los pequeños pelitos que nos hayan podido quedar, los quitamos, ¿vale? Para hacer una depilación completa. Y bueno. Lo mismo. De abajo, hacia arriba. Y sin miedo, ¿eh? Tirar sin miedo. Si tiráis con miedo... Uy, mira. Tengo que esperar que se si es un poco más. Uy. Una, dos y... Por hablar. Si tiráis con miedo, os haréis el doble de daño, ¿vale? Ese es mi consejo. No tengáis miedo y tirar, aunque duela, porque claro, no es que sea un placer. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Vale. La espátula podemos dejar aquí lo máximo. Y se dejaría fuera para que no se quede pegada. Porque si se queda pegada dentro de la acera, luego no vas a poder calentar en el microondas. ¿De acuerdo? Es pura lógica. ¿Vale? Pues ya estaríamos repiladitas. Mmm, que bien, sin pelitos. Vale. Ahora, os podéis aplicar esto. Yo para labirnos aconsejo. Os aconsejo que tienen bastante producto de utilizar para piernas, axilas o una zona más grande. ¿Qué podéis utilizar? Vuestra crema hidratante. Podéis utilizar un gel o una crema de aloe, porque es muy calmante. Todos los productos que sean calmantes para la cara podéis utilizar porque os valería mucho, ¿vale? Al final es una zona que está enrojecida, que hemos estirado y demás. Entonces hay que intentar calmarla. Simplemente aplicarnos la crema y ya estaría, ¿de acuerdo? Pues esto es todo, YouTube. Espero que os haya gustado mi vídeo. Darle al like. Pasarlo por WhatsApp, por Gmail, por todas las redes sociales, por Instagram. Para todas las personas que creáis que les puede venir bien este vídeo. De saber que una cera que vale 3,50, que podemos utilizarla en casa rápidamente, siempre con precaución, nos va a ir estupendamente. Y ya sabéis que cuantas más veces os depiléis, más fácil os va a resultar. Eso es así. La primera vez lo haréis un poco, uy, qué miedo, qué tal. Luego enseguida le cogeréis el truco y de un minuto me lo hago. Lo meto al microondas, tita, tita. ¿Vale? Cuanta menos cera hay en el tarro, menos tiempo hay que calentar. Eso es muy importante. Espero haberos ayudado. Y nada más, YouTube. Un saludo muy grande. Bye, bye. Bye.